¿Pues me llevo a tu padrino por el local? Venga, y se lo enseña un poco Si, si, si Y después si hace falta me envía un mensaje y puedo recogerlo Nada, tranquila, yo voy, le enseño el local, le hago el contrato y regresamos Perfecto Si, te lo traigo, dale salvo Tenga cuidado con los señores esos Con la Daniela, que nos ha empezado Ya está abajo creo, ¿no? Vale, pues te dejo con ella, venimos ahora entonces, ¿vale? Bueno, JF, luego yo te mando un whatsapp de esos y te digo Venga, cuídate Mandiame un mensaje, ya está, JF Bueno, también Merce, tú mirándome yo lo que Si, si, no, no, yo me quedo aquí Plasmado, mirándote fijamente Mientras haces eso Orión Dime Eso que me dijo que me quería prender, ¿lo tiene en su casa o tenemos que ir a poder? Que ya tengo la cifra Ah, vale, vale, vale Dale, déjame un one moment y bueno Si, si, si Si, también tengo hablar con lo que me tiene que pagar lo que me he gastado antes, eh, en la cosa esta Ah, ok Vamos, que ya tenerla la tengo, eso es solo para tener más Ah, no, no la tengo ahora, necesito Ah, no, no la tengo ahora, necesito Ah, no, no la tengo ahora, necesito Otra Bueno, entonces tengo que Coño, bien día Ya, no la tengo Un poquito clockwise Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Es Un poquito Un poquito Un poquito Tengo que... Tengo que hablar con Leo, pero esta vez sí que en privado. Yo tendría que hablar con él de que me tiene que dar dinero. ¿Qué? Que me tiene que dar dinero por lo que le compré a usted antes. Ah, vale. Que era para empresa. Ah, bueno, pensaba que se lo había pedido. Ah, no, claro. Hace días, dice. El otro, joder. No, ¿qué? Ni creo que me habías dicho hace días. Y yo iba a decir, joder, ¿qué tiene sentido? No, 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 no. Vale. Vale. Drop. Que de repente somos un grupo de mariachis. Ehm... Ay, 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 ay. Ahora sí que lo noto. Canta ahí, no llores. Yo te tengo la guitarra, tú. Tú, tú, cámper. No te tengo la guitarra. ¿Alguien tiene agua? Yo... Oye, que creo que están liados. ¿Quieres ver mi moto, Leon? A ver, yo creo que... Yo creo que... ¿Quién va doblando? No mueve la moto. Estoy bien. No, no, no. Por un empujo no te mueres. Lo bueno es que si está mal, lo ha pegado un médico, así que... Eso es verdad, me pilla cerca. ¿Te has preparado para ver la mejor moto del mundo? Uh, espacio personal, eh, que no me gusta que se acerque mucho. Más. Que si no, que si no, que si no, que si no recuerda que pase que luego es... Más espacio. Va, va, espacio, que si no lo hago que pase y... Espacio, espacio, espacio. Espacio, 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 espacio. Que me de espacio, coño, que me... Yo no te alejas. Espacio, 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 espacio. Espacio! Espacio! Espacio estoy! Espacio! 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 Espacio esto! Eso es un baño! Espacio coño! Esto es un baño? Esto que es? Pero es un baño de mujeres, joder! A no ser que se encienda una! Ah! Ah! No, esto tampoco es el baño! Eh, aquí está! Eso sí es el baño! ¿Dónde? ¿Dónde está el baño? Es que no puedo ser el baño que lo posee! Muchos falta que... usted aquí quiere decir espacio! Espacio o algo? Espacio! Espacio! Gracias! Espacio! Te embeo encima eh? Espacio! 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 ahora sí que me estoy me hable no te quiero me dar no te quiero me dar encima por favor no 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 ¡Guerro! ¡Yo si yo te avisao! ¡Será un guarro, chico! ¡Ya anda! ¡Puedes comer! Vale, gracias. ¡Espacio! Todavía te da tiempo de darme la vuelta, ten cuidado. Como te des la vuelta, te juro que te hago con tu propia orina, cabrón. Hay cosas peores que la muerte, ¿no? ¡Pero espacio, eh! ¡Recuerda espacio! ¡Pero déjame ver! ¡Espacio, coño! ¡Pero no me empujes que me da la vuelta! ¡Pues aguántate un chorro! ¿Qué te digo yo? ¡Que me estoy meando! ¡Pues vea, vea! ¡No, ya he meado! ¡Pues tú no te estás meando! ¡No, ya he meado, ya meado! ¡Espacio, coño! ¡Espacio! Estoy perfecto, no te preocupes. ¡Espacio! ¡Eh! ¡Esa es Kim! ¡Es una mujer que va a entrar ahí! ¡Espacio! 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 La verdad es que sí, y eso que no es cara comparada con la otra, ahí se te colore. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera del barrio! Nosotros aquí esperando un fila y la muchacha esta llega y se cuela, joder. Pero esta gente no pasa todas juntas. No. Aquí, esto es como para ver a un rey, ¿sabes? Estamos todos aquí esperando. Yo creo que me podría acercar sin problema, creo. Jefe, ¿cuánto tiene eso? ¿Sabes cómo me puedo acercar yo? Yo también, ¿eh? Lo hago. Vámonos. No, yo no puedo. No, yo no puedo. Yo no atrevo porque lo necesito. Los tiro todos para la verga. Venga, no tiro un huevo. Te falta un huevo. ¿Cuánto huevo? Usted sabe que aquí hay que poner dinero. Te faltan huevos. Te falta un huevo. Te faltan huevos. Te faltan huevos. Pues ahora te faltan huevos. Te faltan huevos. Pues pagamos un contrato aquí. ¿Cuánto me paga? Te faltan huevos. Mire, por cinco mil edis, pues voy. O a cinco mil si los tumbas a todos de una. A la primera. ¿A esos tres que están ahí? No, no. A los cuatro. A los cinco, más bien. ¿Y pues cómo? ¿Qué quiere? ¿Que me teletransporte, pendejo? Por acá. Espere su oportunidad. Espere su oportunidad. Le doy. Y le doy. Pues bueno, tomo el dinero por adelantado. No estoy pendejo. No, no. Los cojones. Lo hace el primero. Pues bueno, entonces no. Pues nada. Pide una parte y ya está, joder. No, pues yo quito por adelantado porque después se hace el pendejo. Y dice, mira, me divertí por los 500 edis. Pide una parte y ya está. Pide la mitad, primero. Ay, 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 ay. Ah, no, vale. Esta no es como la de arriba. No, completo, completo. Cuidado con esta hora que se le corta. Es como la de arriba. Todas son iguales. Sí. Todas te dejan... Ah, pues menos mal que iba cojo porque lo he hecho y no me ha pasado. No veas que me estaba obligado. Espacio. 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 Espacio, coño. No se peleen, no se peleen, si es el amor, no es la guerra. Pero si somos pelewis. Si, si le ha dado, a este le ha dado la cabeza. ¡Facio, coño! A ver, escúchame, si soy... A mí no me estoy chingando, hijo de puta madre. ¡Hostia, puta madre! ¡Qué hijo de...! ¡Draguito, bro! Voy a correr. ¿Solucionado? Como tiene que ser. Se cayó solito. Se me cayó. Ahí donde lo ves solamente eso, eh. En plan, ahí donde te ves era simplemente una planta. ¿Quién se me pega? ¡Adiós! Es ninja. Pues ya que estoy me quedo aquí en el suelo. Sí, total. Tengo muchas preguntas. Tengo muchas preguntas ahora mismo. ¿Ruso, dónde se supone que estoy? No me veo. Creo que te estás sentando mi cabeza, eh. Ahí hay espacio, parece. Pues eres cómodos. Parecemos dos pisos de lego. No habías dicho no al odio y al amor. Pues bueno, a ver. No, con su coche. Más. ¿En el torte? ¿Yo qué pa' aquí en medio? Vamos a ver. Bueno, también me sirve. Pues bueno, me vais a disculpar. Un momentito que tengo que leer un libro porque tengo tarde de comer a mi cabeza. Pues va siendo ahora, sí. Sí, es que lo que pasa es que si no lo alimentas en tu cabeza, pues te vuelves tonto. A dormir, a dormir. Sí. De mañana hay que trabajar. No, fui. El baúla que hay que abrir. Pues mate, eh. Eh, porque se me escucha. No. Ahora, vale. A ver, a ver, a ver. ¿Qué sabía yo que cabía? ¿Y a quién estamos esperando? Yo a Leo. No. Y llámalo. Ah. Es que no sé qué hacer. No disimule sus lastimadoras caminando así. Eh... ¿Qué pasó? Eh... ¿Estáis hablando algo? Es que tenía que hablar antes también con Leo. Ah, sí. Eh... Ya terminamos. Ah, vale, vale, vale. ¿Cuánto por tirar al ruso? Es que... Es que 30 puestos, míralo. ¿Cuánto... ¿Cuánto me pagas si no meto al ruso en la pecera? Es que... Ya... A trauma ya le he dado hoy 30.000 pavos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eres tú el tonto que le... ¡Aaah! La tenías que hacer conmigo. No ponerme. Es que esta tarde me dio penito. Yo te doy 31 días. Pa' que veas. Es que... Es que me dio hasta penita, no puedo decir. Es que... Él se hace que da penas pa' eso. Pa' que le paguen. Ay... Y... Y... Y ya que es el que me ha atendido... Pues así... Pues bueno... Mira. Que me quito el bailao. Está bien. Está bien. Literalmente toda mi cuartada se... Se basa... En el... Prácticamente. Bueno... Eh... Ahora vengo, voy a ver qué hago por ahí, ya me aburré aquí. Gracias. Listo, ya lo he completado. Como tiene que ser. El rostro es Sápira por ahí. Exactamente. Vale, ¿todavía siguen aquí? Eps, está así. ¿Te vienes a reparar el coche? Tengo que reparar el coche, tengo que reventa. Eh, pues venga. Es que pasa el tiempo, ellos están hablando cosas importantes y no hay que meterse. Eh, sí. Corre, 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 corre. Davai, Davai. Venga. ¡Cero! ¡Eh! ¡Dime! ¡Ya! ¡Ah! Bueno, justo. Perdona. Sí, sí. Perdona, que hicieron a... No, 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 no te preocupes. No te preocupes. Y ya, dame un segundo que... Un poco están terminando. Un poco están terminando. Un poco están terminando. Sí. Pues nada, pues yo voy a reparar el coche. Venga. Eh, cualquier cosa me llamas. Tienen mi número, ¿verdad? Eh... Eh... Creo que sí, si lo dices, ¿no? Yo, yo... Yo te lo he pasado otra vez, pues si acaso. A ver, zeta, zeta. Si cerro clic y... Chirrosky. Eh, sí. Pues te vengo, no te preocupes. Vale, perfecto. Venga. Si cerroук. No. Oh. No. No. Estamos en contacto, señor Leo, un gusto Si el gusto es mío, Frost Bueno, nos vemos, vale, Leo Nos vemos, bien lecito Bueno, ya te diré Ya te diré algo, ¿vale, tío? Vamos hablando Cuídate mucho Venga, chao Bye, bye Vale Es que de esto sí que solamente quiero que lo sepas tú Ok, ok Eh... ¿Puedes asegurarte de que estemos solos o incluso podrías salir del servicio y decir que te traje un momento y hablar en mi piso o en tu piso o en algún sitio así más...? Sí, tengo un lugar Vale Gente, muchachón Puto ruso que me ha dejado Pero ¿qué te ha hecho? Eh... ¿qué no me ha hecho? ¿Cómo? Es un... ¿quemado un lápiz? ¿Con tus cositas? No, pero me ha dado una paliza de muerte prácticamente Ah, bueno Es que ha ido a tumbar al rastas y el proceso me ha tumbado a mí Y me ha dado un golpe tocho en la cabeza Buenas ¿Puedo hablar contigo? Eh... sí, claro Vamos abajo Permíteme tantito, ser Sí, estaré aquí Gracias por ver el video.